Un saludo chicos, soy Gaby, y en este video veremos los elementos de la Evolution en Second Assault. Empecemos con el mapa de Operación Firestorm, o también conocido como el Séptimo Anillo del Infierno. Porque parece ser que a este mapa le queda muy bien la canción de... ¡Dame más gasolina! Solo que nos faltan las chicas fáciles, con mucho flow, pero con pocas ropas. ¡Zorras fáciles! ¡Sí! El primer elemento será esta grúa que sostiene esta tubería de concreto en el aire. Si tú le disparas a la línea o a la tubería se caerá y podrás hacer daño. Ahora, en todo el mapa encontrarás pequeñas válvulas de color amarillo con rojo. Si les disparas provocarás estallidos y un pequeño incendio local. Así que aprovechalo para matar a todas esas pequeñas ratas camperas. En especial en el área de las tuberías largas, porque las explosiones se contagian como la gripa. Encontrarás múltiples manchas de aceite dispersas en todo el mapa. Recuerda que todos los explosivos y las antorchas las activan. Pudiera haber contenedores cerca, pero estos no explotarán de ninguna manera. En los distintos edificios verás puertas automáticas. ¡Wow! ¡Maravilloso! En la bandera de C está la torre más alta del mapa, que es un punto de encuentro para los niños rata. Afortunadamente en la base de esta torre existe un botón que activará una válvula de pulga. Y si no salen corriendo los campistas profesionales se convertirán en un asado de rata. En la bandera de E existen explosivos improvisados o IEDS, que activarás con este interruptor. Perfecto para sorprender esos helicópteros que llegan de la base estadounidense. Llegando a la bandera de E, encontramos la cereza del pastel. Podrás derribar esta grúa con este interruptor. Se ve muy bonito cuando cae... Y obtendrás mejor cobertura. Pasemos al siguiente mapa, que es el amado metro. Aquí realmente no hay muchos elementos. Pero si estás jugando Rush, podrás quemar la hierba. Úsala como cobertura. Lo bueno que no es marihuana porque si no estaríamos todos locos. Cuando estés dentro del metro, verás que ya no te podrás acostar en las vías. Y esto te pondrá triste, condenado campero. También hay secciones de las estructuras que están sostenidas por pilares de madera. Que si tú les disparas se caerán los escombros y hacen daño. Así que úsalo sabiamente. Existen múltiples interruptores de luz a lo largo del mapa. Tenemos un elevador en B. Que solo podrá ser activado desde abajo. Pero si tú matas a un ingrato. Y te subes lo podrás usar para franquear a los niños rata de abajo. Y lo que más me emocionó fue la caseta de fotos. Sigue viva, sigue activa, sí. En el mapa de la caspa. Ay, perdón. Frontera del Caspio. Tenemos bastantes elementos. Podremos ver estas murallas gigantes. Y cualquier parecido con la frontera de Estados Unidos con México. Es mera coincidencia. Bueno, esta frontera podrá ser destruida por los tanques explosivos. Así que no hay problema. También hay módulos de vigilancia que tienen unas pequeñas cortinas de metal. Que te servirán contra balas normales. Pero nuevamente tendrás problemas con los tanques y explosivos. Existen dos puertas. Una puerta que no cierra completamente. Y no puede ser destruida. Y una puerta que no es puerta. Pero dice que es puerta. Y creemos firmemente que es una puerta POM. Porque está lleno de picos por todos lados. No sé si recuerden que no se podía pasar por esta área. Pues ya se puede. Te probé un poco de cobertura. Y el evento principal obviamente es la torre. Tienes que ingresar al complejo subterráneo. Que tiene una bomba de 3 minutos para que estalle por completo la torre. Recuerda que esta cuenta regresiva puede ser cancelada por tu enemigo o por algún genio de compañero que tengas. Los que no hayan salido del cuarto antes de que explote la bomba morirán rostizados. Ahora, hay algo que no les habíamos dicho. Es que en este cuarto de la bomba hay un pasadizo que conduce a un túnel muy secreto. Y te llevará a este lado del río. Y puedes entrar por ese mismo lado. Esto lo puedes hacer antes o después de haber explotado la torre. Y el último mapa, y no menos importante, el del Golfo de Oman. Este de la Evolution afecta a todo el mapa en general. Tienes la tormenta de arena que vuelve inútiles a todos los campers. Eso sí, se ve muy bonito, pero limita tu campo de acción. Y para los que son escépticos, aquí tenemos una foto tomada por la NASA de esa misma área. Pueden ver cómo la tormenta de arena atraviesa el mar. Así que a esos incrédulos que decían que era falso, ¡cállense! Porque en la realidad sí sucede. Les dejamos el enlace de la descripción para que ustedes mismos lo lean. Esta tormenta derribará automáticamente una de las grúas y se ve increíble. Como siempre. La mayoría de los edificios mantienen su destructibilidad. Y en el hotel seguimos teniendo la misma escalera externa. Pero ahora tenemos un elevador. ¡Y listo, chicos! Esos son los datos que les tenemos del Evolution en los mapas de Second Nassau. ¡Disfrútenlo mucho! Recuerden dejarme en el apartado de comentarios cuál es el evento favorito del Evolution de Second Nassau y por qué. También tenemos redes sociales de Facebook y Twitter. Soy Gaby y me despido con un gran beso.